A pocos días de iniciar la temporada de vacaciones de Semana Santa, la policía escolar dio a conocer que se convertirá en seguridad pública para apoyar a las corporaciones del orden estatal y federal y resguardar a los visitantes. El director de la corporación, Fernando Acebo Noriega, informó que cuando no están cuidando a los estudiantes en entradas y salidas de las escuelas, se convierten en seguridad pública. La policía escolar, cuando no estamos cuidando a los jóvenes estudiantes en entradas y salidas de las clases, nos convertimos en seguridad pública. La seguridad pública de la policía escolar estará dividida en una parte que estará en Tapachula cubriendo sus sectorizaciones y otra parte que estará apoyando a la Secretaría de Seguridad Pública, municipal y estatal y federal para llevar el operativo Semana Santa. La fuerza de tarea con la que van a trabajar, ¿cuánto cuál es? La policía escolar trabajamos con 73 elementos, los cuales estarán divididos en un horario de 24 horas cada uno y cubriremos lo antes dicho. Expuso que la policía escolar cuenta con una fuerza de tarea de 73 elementos, los cuales estarán divididos en horarios de 24 horas por cada uno y así resguardar la seguridad de cada uno de los visitantes. Mencionaba que han atendido cuántas escuelas durante la administración que llevan a la doctora. De las 281 escuelas que tenemos, hemos cubierto hasta el momento 210. De esas 210 escuelas hemos estado cubriendo de diferente manera y de diferentes horarios en diferentes tipos de actividades como es, les vuelvo a repetir, seguridad, vialidad, inspección, pláticas y otro tipo de seguridad que ellos requieran.